Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver este sitio que te va a dar 3 dólares por registro. No te los va a dar de golpe, son 3 sencillos pasos en los que tú vas a poder ganar 3 dolaritos para empezar. Luego ya lo que tú quieras. Es una aplicación que te va a permitir ganar de dos maneras, o bien compartiendo tu ancho de banda de internet o bien completando encuestas. Además, su programa de referidos de momento es bastante bueno. No te vayas, este va a ser un vídeo súper súper cortito y te voy a dar todos los datos en un momento. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de Pounce Up. Este es Pounce Up, una aplicación que está muy pero que muy bien. Fíjate que te dice aquí Get Pounce Up Mobile, promociona y ganar dinero rápido con esta aplicación. Puedes convertirte en afiliado o bien simplemente compartir con tus amigos como referido, sin necesidad de ser un afiliado. Y aquí en Trustpilot ellos tienen 4.5 de calificación, lo cual es bastante bueno. Te dice que tienes 3 dólares para ti y tus referidos que invites amigos y compartas premios. Disfruta refiriendo amigos y ganando 3 veces más rápido con los bonus masivos. Aprende cómo en la aplicación. Puedes descargarla para Windows, también está para dispositivos móviles. Y ganar dinero aquí es muy pero que muy sencillo. Tienes dos opciones, vamos a verlo por aquí. Mira Pounce Up, te habilita para ganar dinero inmediatamente. Todo lo que necesitas hacer para generar ingresos es crearte una cuenta gratuita e instalar la aplicación. Vienen los usuarios alrededor del mundo. Puedes hacer que tu conexión a internet trabaje para ti o compartir tu opinión y ganar dinero. Estas son las dos opciones que ellos tienen para generar ingresos. Se pueden combinar sin ningún problema y puedes compartir tu conexión a internet para generar ingresos. Y a la vez también rellenar encuestas y que te paguen por ellas. Pesa que lo tiene, Paid Service o Internet Sharing. Cualquiera de las dos está bien. La página está en inglés. Yo la voy a traducir al español para que la entendamos mejor. Pero que sepas que está en inglés, no en español. Muy bien, ya lo tengo. ¿Cómo funciona? Usamos tu conexión para recopilar fragmentos de información por internet. Puedes consultar los casos de negocio. Las empresas utilizan esos feeds para recopilar distintos servicios. Estarás la aplicación, la ejecutas y compartes de forma segura. ¿Cuánto puedes ganar? Depende de la cantidad de tráfico en gigabytes que compartes, cuántas encuestas completas y cuánto tiempo mantienes la aplicación funcionando en la red BounceUp. Cuanto más tiempo, mejor. Mira, aquí te dicen IPs únicas. ¿Qué es una IP única? Un dispositivo. Si tú tienes un PC y un teléfono móvil, ya tienes dos IPs. Si tienes el ordenador de, yo qué sé, de tu hijo, el tuyo, el dispositivo de tu hijo y el tuyo, ya son cuatro IPs. ¿Ves? Aquí cuatro IPs. Y si estás conectado 24 horas con un solo IP, puedes ganar hasta 9.60 por mes. Si tú tuvieras cuatro dispositivos conectados 24 horas, ganarías 38.40 por mes. Vamos a suponer que la tienes cuatro horas con cuatro IPs, 6.40. Y así, menos dispositivos, menos tiempo, pues menos dinero. Atento, esto es solo por compartir tu red de internet. Además, lo que puedas ganar con encuestas pagadas. Dice aquí que, sin embargo, nuestros usuarios pueden ganar entre 5 dólares y 140 dólares por mes en promedio. Simplemente manteniendo nuestra aplicación activa en el dispositivo. BounceUp se basa en tres pilares básicos. La seguridad, que piden que todos sus clientes se identifiquen para saber quiénes son. No comparten datos y además tienen muy buena privacidad. Todos los datos están cifrados y no hay forma de identificar a los clientes. Tienen una academia, por si tú quieres ganar más dinero. Tienes aquí varios vídeos para cómo generar más ingresos con BounceUp. El monto mínimo de pago, que eso es importante, 5 dólares. 5 dólares. Tan pronto como ganes 5 dólares, podrás retirarlo de inmediato. Como tienes un bono de 3, es más sencillo. Los métodos de pago son Paypal, moneda BTC y tarjetas de regalo virtuales. ¿Qué hace la aplicación? Pues facilita servicios de proxys, bla, bla, bla. Regístrate ahora, empieza a ganar, bla, bla, bla. Bueno, esta es la aplicación. Puedes registrarte muy rápido y descargarla y ya empezar a usarla y a generar ingresos. Fíjate que aquí te ponen en la parte de hasta abajo, invita amigos y programa de afiliados. Si le das a invitar amigos, le voy a dar clic. Descargas la aplicación en tu dispositivo móvil. Generas tu vídeo de referido. En la sección de invitados, lo compartes en tus redes sociales y ya está. Tú ganas un dólar al inicio por registrarte nada más y luego un dólar dos veces por cada vez que recibas un pago. Además, un bono equivalente al 10% de por vida de las ganancias de tus referidos. Como funciona, bla, bla, bla. Ya lo hemos visto. Me voy otra vez hasta abajo porque hay una pequeña diferencia por invitar amigos. Y luego está el programa de afiliados. Beneficios del programa de afiliados. Vienen los beneficios del afiliado y esto es lo que puedes ganar. 20% de lifetime. Y aquí en convertirte en afiliado te van a sacar del sitio. Te van a llevar a Impact. Impact es una red de CPA y ellos trabajan con esta red de CPA para gestionar su programa de afiliados. Así que ahí lo tienes, programa de afiliados y tal. Puedes conseguir desde aquí tu enlace de afiliado o bien te vas nuevamente aquí y usas el enlace de referidos. Para el enlace de referidos tú te tienes que descargar la aplicación y para afiliados no te hace falta descargar la aplicación. Tú eliges de qué manera quieres compartir tu enlace y generar esos ingresos con cada persona que se registre utilizando tu enlace de afiliado. Bueno, marketing lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que conocieras PoundShap que te está dando 3 dólares por registro en tres partes. Ya sabes, un dólar de inmediato y el otro dólar en cada uno de tus dos subsiguientes pagos. Aquí abajo te voy a dejar el enlace de a PoundShap para que te puedas suscribir y si quieres empiezas a compartirlo para que generes ingresos con esta aplicación. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes generar 3 dólares por registro en tres sencillos pasos con la aplicación de PoundShap. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. ¡Vamos!